¡Vamos allá! ¡Esa niña guapa! ¡Esta chiqueta! ...y en el fondo de la vida es el metal, y en el fondo de los males el florán. ¡Vamos allá! ¡Brute! ¡Brute! Enredándose en el viento a las cintas de mi cama, Y cantando algo lo dije, y él es mi niña de la alba Con las pistas de mi cama, dedicaba el jubilantín Y un retín que le campana, y un retín que le campana Cuando yo te rompo aquí No preguntes cuando yo te conocí Y averigüen las razones del querer Solo sé que mis amores pus en ti Y el por qué no lo sabía responder Para mí no fue tan tiempo ni razón Y el por qué te quiero tanto corazón Ay amor, a todas horas viviré Sin dolor, cariño y odores Enredándose en el viento Con las pistas de mi cama Y cantando algo lo dije Y él es mi niña de la alba Con las pistas de mi cama De mi cama estudiantil Y un retín que le campana Un retín que le campana Cuando yo te rompo aquí Y ello te amo Por eso te rompo los dos Y un plantation Las arenas de la playa con serbón Aету' años de estos níos a buscar Y en la playa y en los naves que el calor, y en el fondo de la pilla se unirán, y en el fondo de los mares se unirán. Y en el fondo de los mares se unirán, y en los brazos de los brazos, en la pilla se unirán de los pocos. Y en velarnos en el viento, a las chicas de mi mamá, y cantando a por los lindes, y en el interventa, con las chicas de mi capa, de mi capa sube a ti. Y un retin de campana, y un retin de campana, y un reino de campana, y un reino de los mares se unirán, y en el fondo de los mares se unirán. ¡Vamos! ¡Vamos! Escucha el sonar que traigo en mi corazón Escucha el cantar, escucha el sonar que traigo en mi corazón Oye el cantar en la noche de luz tropical Oye el sonar que su lejo de plata y cristal Oye el cantar en la noche estrena y sin luz Va por tu amor, el amor de mi vida eres tú ¡Vamos! 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 Escucha el sonar que traigo en mi corazón Escucha el sonar que traigo en mi corazón Oye el cantar en la noche de luz tropical Oye el sonar que su lejo de plata y cristal Oye el cantar en la noche serena y sin luz Va por tu amor, el amor de mi vida eres tú ¡Vamos! El vampiro, vamos a cantar el vampiro ¡Vamos! 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 esas flores, esas flores. No volveré a escuchar, no volveré a escuchar, no volveré a escuchar. Las calles están mopladas y parece que llovió, son lágrimas de una niña por el amor que perdió. Triste y sola, sola se queda con seca, triste y llorosa queda la universidad. Y los libros, y los libros despeñados en el monte, en el monte de piedras. No te acuerdas cuando te decía, a la pálida luz de la luna, yo no puedo querer más que a una, pues a una mi vida eres tú. Y los libros despeñados en el monte, en el monte de piedras. Y los libros, y los libros despeñados en el monte, en el monte de piedras. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!